¡Viva! Sin tener en cuenta la voluntad del pueblo, un pueblo ya cansado y cada vez más despierto. Por eso debemos entender y mostrarle a los demás que ya es hora de un cambio. Pedro Sánchez ha extendido el poder de manera fronculenta sobre las espaldas de todos los españoles, pactando con personas que no representan nuestros intereses. La amnistía no es más que otro ejemplo de cómo este hombre sin escrúpulos está dispuesto a pisotear a sus ciudadanos, con tal de mantenerse en su posición perdonando en su beneficio a un delincuente. Pero hoy decimos no, no a la amnistía, no al margoneo del pueblo español, no al gobierno sanchista. Cuatro años en los que ha provocado desgracias en España y ahora van a dejar que criminales queden impunes. No se puede tolerar que los puestos públicos queden ocupados por amiguitos, porque el gobierno de Sánchez es el gobierno de las minorías, de los criminales como los independentistas, de los mentirosos como Sánchez y de los asesinos como los debil. Hoy es la amnistía, mañana es la dictadura. Debemos ser inconformistas y defender nuestros derechos. La gente que se supone que debe protegernos nos ha fallado. Cuando los independentistas salieron a la calle, fueron recibidos con caricias y comprensión, y dejaron un camino de destrucción. Pero en el momento en el que manifestantes pocifacíficos, como pensionistas que quieren vivir dignamente, jóvenes que no quieren acabar en la calle, o empresarios que no quieren pagar, que Hacienda se lleve la mitad de lo que han trabajado, es el propio gobierno quien los calla, ordenando a la policía que nos casen y nos ataquen con pobres. Pues nosotros salimos para protestar por una amnistía anticonstitucional, que ataca directamente a nuestros derechos. Sánchez, entérate que no nos representas, porque los españoles no negociamos y no pactamos con terroristas ni con criminales. Porque algunos españoles, a diferencia de ti, conservamos nuestra dignidad y valores. Entérate que no nos representas. ¡Viva España! ¡Viva! España se defiende, España no se vende, España se defiende.